Estamos en el mejor momento, creo que importantísimo para nosotros, para el Fútbol Fienvalense, en esta primera incursión de este equipo, entonces, bueno, en el mano a mano creo que sacamos a Relucid lo que genera este equipo, creo que ya en la fase de grupo demostramos que somos un equipo competitivo, difícil e inteligente para jugar los partidos de visitante, de local, entonces, entre mano a mano era importante eso, así que apareció realmente el equipo en este fin de semana y bueno, con un gran respaldo del equipo colectivo, individual, así que feliz, feliz por este momento, ¿no? Me imagino que también debes estar muy contento porque el equipo ha mostrado un temple, siempre tenían tres jugadores menos que no podían estar titulares y aún así jugaron quizás el mejor partido del torneo, ¿no? Sí, sí, muchas veces todos los técnicos siempre sufren cuando pierden algún jugador titular, pero creo que tenía jugadores que están capacitados, que esperaban su oportunidad y lo demostraron con crece y confío plenamente en ellos, todo esto es mental, ellos creo que se mentalizaron en poder hacer un gran torneo y en los mano a mano tratar de sacar, relucir su actitud, las ganas, el juego, y bueno, en este último partido creo que fue el mejor partido que jugamos, gustamos, goleamos, como dicen siempre, y convencido, convencido que tenemos un plantel corto, pero inteligente a la vez también para poder suplantar a los jugadores que nos faltan, ¿no? Ahora cuartos de final contra uno de los grandes candidatos, ¿no? Jorge Ñuberi de Pomán, equipo dirigido por Pauletto, que tiene un equipo prácticamente de torneo Federal B, ¿no? Sí, sí, la verdad, bueno, lindo desafío, lindo desafío para nosotros, la verdad que tiene un equipo de jugadores de categoría, pero bueno, tendrán que demostrarlo también contra nosotros, no vamos a ser fácil para nadie, yo ya dije en un momento que empecé, vamos a ser duros para cualquiera, tendrán jugadores de categoría, estrellas, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, y lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar, el candidato de todos, de la prensa, de todos los que estamos en el fútbol, ¿no es cierto?, por los nombres nada más, pero los nombres no juegan, acá el que se pone la camiseta, somos once contra once, van a tener que afiambalar y lo van a sufrir mucho, así que vamos a hacer lo difícil este partido para ellos, ¿no?